Continuando con las guías de instancia de legión, el día de hoy te traigo como ya viste en el título del vídeo la guía de instancia de legión contra Milo pero en este caso ya es una de las instancias más avanzadas con lo cual es un Milo renacido la estrategia básicamente se repetiría con todos los Milos ya que la mecánica que hacen es exactamente la misma en la primera ronda cargan su aguja y en la segunda la revienta, la única diferencia es que como ya sabes que con el Milo renacido pues le pega a tres objetivos y no solo al objetivo principal así que en este vídeo te traigo la alineación que he estado utilizando esta vez ya hice pruebas, ya hice pruebas de vida de sella, ya hice pruebas si necesitaba o no necesitaba al pato grado ya que en la guía anterior que te traje, la guía de Doco, pues solamente me quedaba sin intento para hacer la guía entonces no podía hacer como que muchas pruebas Bienvenida gente de YouTube a un canal más aquí tenemos la alineación que vamos a estar utilizando es básicamente la misma, la verdad es que actualmente el rey indiscutible de PB sigue siendo saga renacido pero si te das cuenta cambiamos a un personaje que es el pato dorado en la anterior guía con este Doco se necesitaba al pato dorado para poder dirigir los ataques a sella sin embargo ya te repito, ya hice pruebas y aquí Milo si la apuntas ella entonces no es necesario llevar al pato dorado con lo cual podemos aprovechar ese espacio para agregar todavía más potenciación tanto a nuestro apoyo como a Saga utilizando alune ya sabes que en el caso de que no tengas alune o no lo tengas armado pues bueno puedes utilizar a Nachi puedes llegar a utilizar a Nachi déjame aquí lo busco al viejo y confiable Nachi o incluso que aunque creas que es broma no lo es dónde está, dónde está déjame lo encuentro a este monje puedes utilizar al monje aunque parezca chiste no lo es porque créeme cuando te digo que la potenciación que da este monje es incluso más fuerte que la que da elune así es, como lo estoy escuchando porque este monje no aumenta el daño cósmico no te aumenta el ataque te aumenta el daño final que eso es mucho más efectivo y mucho más potente que aumentar como te digo el ataque o el daño cósmico o esas cosas es 25% de daño final cuál es la única desventaja que bueno que con lune lo colocas una vez y ya te olvidas de volver a colocarlo es decir, ya es permanente y aquí como estás viendo el aumento de dos rondas con lo cual tienes que gastar energía pero es que inclusive con do con el equipo llega un momento que sí puedes llegar a utilizar si te puedes llegar a permitir ese aumento de daño utilizar ese punto de energía para poder potenciar a tu saga entonces si es viable créeme que si es viable e inclusive yo te recomendaría más a Nachi más al monje que a Nachi si eres un jugador nuevo o no tienes como te digo armado alune o lo que sea yo te recomendaría más al monje pero aquí yo llevo alune porque así puedo dejar potenciado tanto a Saga como a mi pollo y al final pues también voy a hacer un poquito más de daño con el Arder entonces esta es la alineación que vamos a llevar ya también estuve haciendo pruebas con Seiya principalmente para que no nos pase la tragedia que condoco y estuve viendo que este nivel de vida es suficiente para que me lo bajen del 50% sin embargo aquí con Milo ocurre algo muy triste y es que y como tú bien sabes Milo cuando carga y cuando revienta su aguja va a probabilidades de que reviente uno, dos o tres golpes si solamente carga y solamente hace un golpe pues no va a ser prácticamente nada de daño si revienta un segundo golpe puede que si te baje del 50% de vida con esta vida o pero pero si revienta los tres golpes ahí es donde aseguradamente aseguradamente si revienta los tres golpes va a bajarte el 50% de hecho como no tengo como tengo miedo de que de que de que no me baje del 50% con los golpes vamos a quitarle un poquito más de vida vamos a poner este y vamos a quitarle mejor una perlita espérate no, espérate vamos a hacer esto esto tiene velocidad esto tiene velocidad esto tiene velocidad ahí queda vamos a llevar hacia Sella que quede en el lugar correcto perfecto vamos a llevar entonces hacia Sella porque si solamente revienta dos golpes que es lo que estuvo haciendo mayormente no estoy seguro si me baja el 50% de vida si revienta los tres golpes ahí sí seguro seguro hasta te activa el diente y todo entonces como obviamente lo vamos a llevar con diente por si activa los tres golpes puedes tener esas salvavidas y bueno el resto de alineación va normal lune armado como lune sin mayor problemas él es el portador de la del pantano doco armado a resistencias físicas por si también revienta los golpes en las unidades vecinas el pollito armado como cualquier pollito ya sabes que su función es romper defensa y aportar un poquito de daño luna igualmente armada a resistencias físicas con jaboncillo igual que doco y bueno saga armado como saga saga renacido con cielo y tierra y nada esta alineación que vamos a utilizar la verdad es que es muy sencilla no hay gran misterio en cómo funciona esta alineación entonces única ya te repito si no tienes alune pues puedes llevar al monje del santuario y si no tienes a doco pues obviamente que puedes llevar al dios kiki puedes llevar a kiki si no tienes a doco pero bueno ya sabes que pierdes una potenciación importante mencionar que para que doco pueda funcionar necesitas tener la tercera habilidad por lo menos diría yo que el nivel 4 para aprovechar un buen buff y la habilidad la cuarta habilidad del nivel 4 porque si no no te va a prestar la energía que necesitas entonces no me largo más empezamos con la pelea bien aquí te muestro que es el milo de la etapa 28 es un milo renacido obviamente y bueno y también si te das cuenta pues solamente me queda un intento porque los primeros dos los ocupe para estar realizando pruebas principalmente para medir la vida de sella y ver si necesitaba al pato dorado lamentablemente estas instancias es bastante difícil poder hacer unas hacer guías acerca de esto porque pues como que mi legión ya es medio ballenística estamos estamos rodeados de ballenas de buen calibre entonces pues matan a estos jefes pues muy rápido entonces no es como que tenga muchas chances de hacer las guías de cada uno de los enemigos pero bueno ya que está milo pues vamos a aprovechar para hacer la guía con milo renacido vamos a ponerle musiquita a esto ¿no? para que se anima un poquito listo quitamos nos aseguramos de quitar el automático todo está en orden y le damos iniciar bien como que te digo como te digo aquí lamentablemente si es de suerte suerte de que milo reviente sus ataques si no revienta simplemente vas a perder mucho daño porque sella no va a bajar del 50% de vida no vas a aprovechar la potenciación de su debilidad entonces pues aquí te reitero una vez más es mucho de suerte y ¿qué pasó aquí? porque no tengo ah claro por luna ¿verdad? aquí como nos va a sobrar un puntito de energía vamos a utilizarla en loco hacemos básico con sella y pegamos con sana de defensa bien aquí turno 1 te digo que carga turno 2 potenciamos al pollito le damos potenciación de daño aquí ya te lo sabes doble turno para el primer turno potenciar al pollito y turno 2 potenciamos al buen sana listo aquí en este siguiente turno pues igualmente nos da la energía entonces vamos a darle doble turno si le colocan sangrado a doco vamos a perder el doble turno lamentablemente pero bueno no sobraba la energía entonces pues tampoco tenía sentido no usarlo pegamos y esperemos que Milo pegue pega Milo ay no puede ser me va Dios Milo ay Milo 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 no me no reventó los tres golpes no reventó y aparte le colocó sangrado a doco acabo de percatar me rompió el doble turno todo mal todo mal ay ya viste es por suerte en la primera pelea que hice pegó un solo ataque y no me hizo nada de daño entonces es mucho de suerte pero bueno si tú tienes suerte en ese primer golpe te van a bajar a tu sella del 50% de vida aquí y el resto de la partida ya se desarrolla pues muy normal de hecho hasta la puedes poner en automático ya solamente ir cambiando el objetivo entre saga y sella debilitamos debilitamos y pegamos a ver qué hace que es Milo ahora 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 no ahora ay Milo ay Milo última ronda 3 6 7 8 convertimos a Lune pegamos ahí va potencia la saga doble turn la saga debilitamos con sella y pegamos con Sara llegamos al 9-9 pero hubiéramos podido llegar mucho antes y Milo hubiera reventado a sella en ese primer turn ya viste la vida fue suficiente para no activarle el diente entonces si te activa el diente si revienta los 3 ataques en esa primera ronda con esa cantidad de vida que viviste vas a poder salvar tu diente y no vas a correr tanto riesgo o mejor dicho no vas a correr riesgo de que te puedan matar a tu sella pero bueno es algo de esta instancia que se basa en mucha suerte y bueno esta vez no tuvimos suerte y esa ha sido la guía de instancia de legión para Milo Renacido pero antes de terminar el video vamos a pasar a hacer mi gatito ya es el primer lunes del mes entonces vamos a ver como nos va tengo 587 gemas yo creo que si me alcanza para todos los tiros del gato a menos que el gato no esté de mal humor hoy como luego suele estar pero vamos a probar suerte de 20 a 28 esto se va a poner feo me da 23 bueno tampoco es que sea un tiro muy importante 30, 48 ah bueno mira aquí 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 se compuso un poquito 65, 88 ay ese se me dolió 150, 188 ese se me dolió aún más ay no está enojado el gato 240, 288 ahí me dejó como que a la mitad ¿no? ay no me está gustando nada este gato 30, 30 digo 30, 30 330 330 388 300 ay ay dios 500 588 dios no 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 ay dios ya no sé ni qué decir 660 660 888 por favor por favor gatito por favor gatito 660 660 bueno aquí al menos aquí al menos me dio 24 gemas 24 gemas ya no sé ni lo que digo me dio 64 gemas ay no manches no manches fue un gato medio bajo un gato un gato medio bajo la verdad no no te creas que fue un muy buen gato nos fue mucho mejor el gato pasado mucho mucho mejor el gato pasado fue un gato medio alto este fue un gatito medio bajo pero bueno que le vamos a hacer por lo menos gemas son gemas así que nada este ha sido el video por el día de hoy espero realmente que el video te haya servido espero realmente que el video te haya gustado si es así te agradecería muchísimo que me dejes tu like me hagas saber en la parte de comentarios que es lo que opinas acerca de esta alienación o que alienación usas tú para la distancia de legión sin nada más que decir gracias a todos por ver este video y nos veremos hasta la siguiente chao chao